Hola, estoy en un momento de mucho, mucho caos en la realización de mis susurradores, pero si las chicas mostraron el proceso, yo también tengo que mostrar el mío, si no, no justo. Primero, tengo que decir que la primera complicación que estoy teniendo, pero que intento superar, es que como no encontré rollos, reconvertí una caja de ravioles y le hice la carta pesta. Entonces, no está perfecto el círculo, pero susurra, ¿ven? No sé si sale distinto el sonido, yo creo que sí. Después, acá se puede ver los ravioles por dentro, creo que sí, o más o menos. Y después, este susurrador intenta ser desplegable, este es rollo de cocina. Y tenemos las pegadas imágenes que a mí me gustan mucho, que es un tema que siempre me gusta, me fascina y me inspira, que es el tema de los círculos y el susurrador es circular. Esto me recuerda cuando pintaba cerámicas, por la cuestión de ir enroscando la imagen. Ya no así, sino envolviendo. Y me inspiró algunas palabras, como esto se supone, Sonia me dijo, yo necesito uno, ¿vos me haces uno? Sí, cómo no. Sonia es la que nos trajo la idea del susurrador al instituto, así que dice, Sonia susurra sueños. Espero que le guste, porque para ella es una sorpresa. Así que, las chicas me ayudaron pintando la base, mientras hacían los de ella. Después, pegamos partes de otros dibujos que tenía hechas copias. Y ahora, mi idea era jugar con marcador e indelebre, estas palabras, que habla de las lunas y las estrellas. Y notas de amor, y yo quería hacer notas musicales. Y hablo del amor, porque me parece que la poesía está siempre relacionada con el amor a la vida, a los niños, a la naturaleza. Y entonces, me parece que hablar de poesía también es hablar de amor. Y bueno, estas son mis ideas. Ahora el tema es darle forma para que se interprete. Y también, como no estaba quedando como me gustaba, empecé a trabajar con esmalte de uñas. Y tratar de generar líneas rectas, porque me parecía que estaba todo demasiado, demasiado enroscado. Entonces, abrir como si fueran destellos de luces en este mundo de estrellas. Bueno, espero que salga bien. Gracias. Gracias. Gracias.